Ay, compadre, tú tienes una comunidad delante de ti Y yo tramo de comprenderme Ay, no quiero que por mi culpa podés amarme Yo quisiera llevar contigo, aunque tuviera que a ti me pido Ay, compadre y acariciarte, y consolarte, cariño mío Y yo quisiera llevar contigo, aunque tuviera que a ti me pido Y voy a besarte y acariciarte, y consolarte, cariño mío Este amor va a llegar así, de esta manera Y uno no se da ni cuenta Ay, caballo de la semana, porque muy depresionado es eso Ay, no me perdono